Generación DirecTV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Soy madre cabeza de familia, tengo tres hijos. Tengo una bebé de 18 meses. Para mí semilla y frutos significa muchas cosas. Primeramente porque me están colaborando con la alimentación de mi hija, que muchas veces la comida que dan acá no la tenemos en la casa.